Ok amigos, vamos a terminar el video que les comenzamos, la primera parte, esta va a ser la segunda parte, en la cual les vamos a enseñar cómo reemplazar los dos quemadores o resistencias de esta estufa Frigidaire, ya tenemos la primera parte, esta va a ser la segunda parte, entonces esto es para que ustedes puedan arreglar su estufa por su propia cuenta y puedan ahorrarse dinero, ok? Así que cualquiera que lo vea espero les sirva, lo primero que vamos a hacer es abrir el horno para destapar, graba la estufa aquí, para destapar vamos a sacar unos tornillos de aquí, vamos a sacar un tornillo que tiene aquí, este y tiene otro por aquí, tiene cuatro o dos tornillos que tiene aquí en la parte de atrás, ya les enseñé entonces, ahora ya si quitamos los dos tornillos de aquí, vamos a cerrar porque no necesitamos tener abierto esto Y vamos a levantar esta tapa así, de esta manera, sin dejarlo salir de aquí, de esto, aquí tiene unos clics que deben permanecer ahí para que no se salga la parte de enfrente cuando lo levantemos Entonces ahora lo levantamos y lo mantenemos ahí armado y vamos a usar este trapeador para sostenerla para que no se nos vaya a caer Entonces ya lo tenemos ahí, ahora ya apagamos la corriente, deben apagar la corriente porque vamos a tocar las partes con electricidad, así que no tenemos electricidad aquí, estamos seguros Y vamos a reemplazar las partes que serían los dos quemadores de enfrente grande, vamos a ponerle dos nuevos Y también les vamos a compartir el número de partes para que ustedes lo hagan, si ustedes tienen una estufa como esta, Frigidaire El número de partes sería este de aquí, ponle la cámara aquí, sería este de aquí, este sería el número 5304533520 Ok, así que les dejamos el número de partes también, y ahora vamos a pasar a reemplazar las partes de aquí Bueno, vamos a remover esta barra que está aquí, para, tiene un tornillo aquí para cambiarlo, tiene un tornillo aquí, vamos a sacar este tornillo Y vamos a sacar este otro también, para que luego los drones caigan este otro Con cuidado que no se nos caiga porque se puede caer dentro de la estufa Y lo vamos a necesitar para ponerlo para atrás, entonces lo ponemos para acá Otra de las cosas que no les expliqué antes, yo marqué la posición de los hurones de cada uno, así Y lo marqué con un marcador a donde van La puse igual como están los otros en la misma posición y lo marqué, como ustedes pueden ver las marcas del marcador aquí, verdad Marqué la barra en el hurón Y también lo marqué en este otro, que es el de acá También lo marqué acá, para que ustedes lo hagan fácil Ahí está la marca Que Sería La marca sería Este Esta marca nos quedó mal, así que la vamos a arreglar Y le vamos a enseñar como marcarlo en este Entonces Lo ponemos ahí, lo ponemos igual Y La marca quedó bien, lo único que yo crucé es las marcas Vamos a cruzar las marcas nuevamente, para que quede bien Como el marcador, la hombre aquí Sería esta marca aquí Y esta Sería Aquí Esta no va Para marcar la barra, ok Así que ahí está Ahí está entonces, la marcamos Y Lo vamos a bajar Solamente si sería un Para guiarlo No tiene el teléfono acá No lo bajes cuando me bajas las manos Entonces ahora El siguiente paso sería La farra de estos clics Ven, párate un poquito Mira, entonces Aquí tienen los clics Que son los que vamos a remover De estos dos clics Ya tiene otro clic Y tiene otro clic aquí Y los vamos a remover Y los vamos a poner En los nuevos Ahora ya les enseñamos nosotros Cómo nosotros Los revisamos Y cómo concluimos que estaban quemados Una porque se ve aquí Ponle aquí la cámara Aquí Vente Pérete un poquito Ahí está la marca De donde está la quemadura De este Y también está la marca Donde está la quemadura De este Que es de acá Entonces ya estamos seguros Que están quemados Así que los vamos a reemplazar Vamos a reemplazar Uno por uno Y también les enseñamos Cómo Reemplazar Cómo chequearlos Eléctricamente también Para que no haya Problemas de electricidad Para que estemos seguros Ya los chequeamos nosotros Ahora que vamos a reemplazar Este primero Vamos a desconectarlos Deben tomarle fotos A estos alambres Para que los pongan De la misma manera que están Yo no les voy a tomar fotos Porque ya sé cómo van Ya lo he hecho Pero a ustedes Les recomiendo que les tomen Un acotico Para que puedan ver Y cuando van a hacer la conexión Se acuerden Cómo iban Y los pongan de la misma manera Y no vaya a haber una confusión Porque si ustedes se confunden Y no los ponen cómo van Podría ser que no trabajaran Entonces ahí está Desconectamos este Y Desconectamos este Otro también Todas las conexiones Después de que le tomamos la foto Aquí Y ahora vamos a removerlo De los clics que les mencioné por acá Sería con una pinza como esta Entonces Vamos a removerlo de aquí Y de acá también Vamos a removerlo Vamos a removerlo Esto sería Es un poquito difícil Pero Porque tiene Unos clics de trabajo aquí Y también Vamos a removerlo Vamos a poner este Derecho Ahí está Ya salió este Ahora salió el otro Ahora Tenemos que volverlo A poner Vamos a ponerlo así Para que se vuelva a trabajar Y vamos a removerlo de aquí Estos Porque los vamos a poner En el urón nuevo Que lo tenemos acá Este sería el urón nuevo Vamos a ponerle Estos clics Este clic Y este lo vamos a poner En el urón nuevo Que lo tenemos marcado ahí Así que lo vamos a remover Este va Hay unos números aquí Este va en el 90 Y este va En el 99 89 Perdón Ok Entonces Vamos a meter Los tornillos aquí Y vamos a remover este Y vamos a ponerlo En su lugar Ahora Dijimos que este va En el 3 99 Y 30 Sería este aquí Con los mismos tornillos Porque este no lo saca Las partes nuevas Tenemos que volverlos a usar Los ponemos ahí Y Ponemos este otro En su lugar Aquí está Ok Y este Dijimos que En el 30 Entonces Lo tenemos aquí Y lo vamos a poner Ahora En el lugar Que va Lo vamos a conectar Ahora Vente para acá Entonces Lo que haríamos Es volver a poner Ahí En el lugar Que va Y vamos a hacer Las conexiones Vamos a hacer Las conexiones ¿Por qué? Pasé abierta Y es una conexión Porque no la veo Y hoy llego Tentando el botón Y se ve Largo Con las 3 Tenemos que Lo pusimos De una manera Incorrecta Y tenemos que Removerlo Ahora Tenemos que Removerlo nuevamente Y está al lado De la plaza Donde está La seguridad Ya salió Entonces Esta es Estadililla No, no Ahí Es mismo Por donde está El parqueadero De donde están Las 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 Dos Hay una Pallecita Que da Salgo Salía en esta Ya viene Entonces Y esta Sería En este De aquí Ok Ahora vamos a hacer Las conexiones Aquí Recuerden que Tienen que saber Muy bien Cómo van las Conexiones Vamos a conectarlo De la misma Manera que Estaban Recuerden que Tuvimos que Bajar La corriente Para trabajar Confiadamente Sin ningún Peligro Ya lo Quedamos aquí Ahí está Y ahora Vamos a Reemplazar El otro Tenemos Ese Removido Una de las Cositas Que se me Pasó Por alto Decirle Que también Tenemos Que marcar Donde van Los Cliques Ok Para Que nos Queden Exactamente En el Mismo Lugar Eso Es Recomendable Lo Marcamos Con un Marcador Todo Para Que no Haga Confusión Entonces Ahora Vamos a Remover Los Cliques De aquí Ok Y Los Removemos Con una Pinza Como esta Lo Tenemos Que Ponerlo Un Poquito Derecho Que Tienen Un Cliques De Traba Ahí Está Salió Uno Vamos A Secar Este Otro Ahí Está Salió Y De La Misma Manera Vamos A Revisar A Poner Las Conexiones Iguales Y También Vamos A Remover Este Tone Esto Click Ok Vamos A Desconectar Todo Después De Que Hemos Visto Cómo Está La Conexión Desconectamos Todos Los Alambres Nuevamente Y Recordamos En Memoria O Tomamos Una Foto Para Conectarlo Igual Yo Les Recomiendo Que Tomen Una Foto Y Entonces Ya casi Terminamos El video Cinco Minutos Más Ok Pero no se Solo Muy Largo Ya lo Vamos A terminar Así Deben Acordarse Y Este Va Aquí El Café Aquí Y Este Va Acá También Este Acá Estamos Y Vamos A Instalar Los Click Acá Nuevamente Ok Recuerde Mírame Que También Tú vas Aprender Ponerlo Un poquito Más Largo Porque Tú Aprendes También Tú La Vas Arreglar A Tu Tía Bueno Entonces Vamos A mover Los Click Como Estuvimos Hablando Tenemos Que Remover Los Click Y Ponerlo En El Mismo Número Tienen Número Número 9 Ahí Te Lo Vamos A Poner Acá En El Número 9 Ven No No juegues con el torito ahorita porque estás grabando Estás el torito ahí Vente Pon la cámara bien O te Estás cansado Si no Dile Tu Permita que venga Vamos Yo miré más fuerte la niña Vente que descansó tu primito Yo sabía que tú eras más fuerte Que ibas a aguantar tú más que él Me vas a grabar todo aquí Entonces ya pusimos El número 1 Un click Ahora vamos a poner el otro Ok Y ahora Lo mismo como les dije Tenemos que ver los números A dónde estaba En el 20 En el 42 Perdón Vamos Vamos a ponerlo en el 42 Nuevo Aquí Entonces También vamos a arreglar los clicks aquí Porque los enderezamos un poco Al sacarlos Entonces los vamos a Doblar un poquito Para que se vuelvan a trabar Cuando pongamos Los enderezamos nuevamente Los pandeamos Para que se detengan Cuando los metamos ahí Y pasamos A ponerlo en la posición Que van En el primero No marcamos A dónde iban Pero en este sí Como ustedes pueden ver aquí Ahora entonces Vamos a ponerlo En el lugar Donde va Que sería en ese Que está marcado Exactamente aquí Acá Y vamos a Ponerlo también En este otro Está ahí Y este de acá Se lanzafó Así que lo vamos A poner bien Ahí está Vamos a ponerlo nuevamente Que va a ser En el 9 En esta parte de aquí El 9 Esto de aquí Y esto va en el 9 Ok Así que ahora Vamos a hacer las conexiones En esta parte de acá Como ustedes se acuerdan Se tienen que acordar Vemos que El negro va Al fondo Acércate el teléfono Para acá Aquí El negro va aquí Y después va el gris Y este de acá Este va así Este va así Aquí Y el otro va Y aquí Y vamos a chequear Los terminales Para que queden bien apretadas Que no queden Ninguna floja Las vamos a dar Una apretadita Con esta pinza Están más apretadas Pero vamos a darles Una apretadita Por si acaso Está ahí Ahí está Entonces ya podemos Tenerlo en la posición Que va Vamos a confirmar Que todo esté En su lugar Entonces Cuando ya lo tenemos Vamos a confirmar Que lo pusimos En el lugar correcto Ahí está Vamos a Ahora lo vamos a poner Exactamente Como lo quitamos Y entonces Vamos a ponerlo acá También En el otro lugar Los mismos tornillos Que quitamos Que va a ser Ahí Parece que todo Quedó bien En su lugar Aunque no marcamos Pero también ahí Ahí Lo ponemos aquí Ahí está Ahí están los burones Quedaron En el mero lugar Como ustedes Pueden ver Todo quedó bien Todo quedó En su línea Y están todas Las conexiones aquí En su lugar Vamos a checar Que todas Estén en su lugar Y vamos a darle Una apretada Porque esta parece Que estaba floja Como ustedes pueden ver Ahí está Vamos a revisarlas Todas una por una Ahí está Ahí está Y lo que vamos a hacer El siguiente paso Va a ser Prenderla Ya todo está conectado Todas las conexiones Están bien Revisadas Que no se haya zafado Ninguna Ok Ahí está Entonces ahora Pasamos a prenderla Esta de aquí Son las de enfrente Entonces las vamos a prender De aquí Las vamos a poner En Medium Y esto también Que sería la de acá afuera Y vamos a confirmar Para que ustedes puedan confirmar Que el trabajo quedó Pero Hay una cosita Que tenemos la corriente apagada Así que vamos a ir Al panel A prender la corriente Y luego vamos a regresar A prenderla Mientras tanto Ustedes me esperan aquí Vamos a prenderles El panel Para que ustedes puedan ver Que todo quedó bien Y el video les pueda servir Y ustedes pueden hacerlo Con seguridad Vamos a apagar A prender la electricidad Bueno Vamos a bajarla de una vez Porque no vamos a estar seguros Para que no esté así Y solo les vamos a confirmar El video Para que ustedes vean Que todo está Trabajando perfectamente Entonces Ahí está Ya prendió el reloj Todo está bien Ahora vamos a prender Este de acá Vamos a prender la otra Y como ustedes pueden ver Ahí está Esta encendida Y vamos a prender esto También para que confirmen Que todo está trabajando ¿Ven? Todos están trabajando bien Está trabajando esa Está trabajando aquí Está trabajando aquí Ahora En el primer video Ustedes pudieron ver Que solo trabajaban Las dos de atrás Pero ahora Tenemos trabajando Todas las de acá Ok Vamos a ver Como ustedes pueden ver Vamos a ponerlas en high Todas Porque prendan todas Y están prendidas todas En el primer video Ustedes vean Que no prendían las cuatro Ahora sí Ya pueden ver Las cuatro trabajando ahí Así que les regalamos Este video Porque ustedes Puedan ahorrar dinero Y puedan arreglarlo Por su propia cuenta Ya les dimos El número de partes Y les mostramos Que todo está trabajando bien Ellas se deben apagar Y prender Porque así trabajan Porque si permanecieran Prendidas Todo el tiempo Se quemarían las partes Y serían defectos Así que si trabajan ellas Prenden y apagan Así que Denle like al video Y suscríbanse a nuestro canal Y una vez más Les vamos a dar El número de partes Para que Lo puedan tener Que está ahí Ok Que es 5304533520 Así que Denle like al video Y suscríbanse a nuestro canal Y suscríbanse a nuestro canal